Filipinas no se dejará intimidar por China. Así lo aseguró el domingo su presidente, Ferdinand Marcos, tras una violenta disputa entre barcos de la marina de su país y guardacostas de Pekín en el mar de China meridional. Nunca nos dejaremos intimidar ni oprimir por nadie. Marcos entregó medallas a los marinos involucrados en el enfrentamiento del lunes, cerca del disputado banco de arena Ayungin. Saludo a los 80 oficiales y tropas que surcaron las aguas y ejercieron la máxima moderación en medio de intensas provocaciones. La confrontación ocurrió cuando las fuerzas filipinas intentaron reabastecer a sus marinos instalados en un ruinoso barco colocado intencionalmente en 1999 sobre el atolón para defender su reclamo territorial en la zona. Imágenes divulgadas por las autoridades filipinas mostraban a los guardacostas chinos armados con palos, cuchillos y un hacha para golpear a los barcos de Manila. Filipinas acusó al personal de Pekín de saquear bienes de sus barcos, incluidas siete armas, y le exigió reparar el equipo dañado en la agresión.